Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la isla de los dinosaurios y Godzilla, la pelicula, y es que hoy dia vamos a hablar de un tema bastante importante, y es que, que pasara con la isla de los dinosaurios, la pelicula se destruira, vamos a descubrirlo en este video, como todos ya saben, ya saben, la mayoría de personas, la mayoría de personas, la mayoría de personas están votando porque la isla de los dinosaurios se va a destruir en la pelicula, porque en el trailer 1, en el trailer 2 y en el 4, podemos ver la extinción de la isla, como se va a destruir por la extinción, indicándonos que eso es lo que podian suceder, pero tal vez luego podian suceder otras cosas. ¿Es que la isla de los dinosaurios va a ser destruida por el gran dinosaurio? O tal vez puede ser que en realidad estos medios, que en realidad los dinosaurios no va a ser destruida, y solo puede ser provocada por un monstruo nuevo, que nunca jamás se haya visto en la isla de los dinosaurios y Godzilla, que lanza fuego. Están equivocando, si es porque se va a destruir. Bueno amigos, espero que les siga usted este video, porque no son las respuestas que hemos dicho, adiós.